Representantes aseguraron que el estado en que se encuentra este anexo es deplorable debido a que además de la falta de doctores no cuentan con los insumos básicos para realizar exámenes de rutina ni para prestar ayuda de emergencia. Aquí lo que no hace falta, bueno, más que todos los medicamentos porque aquí no tenemos nada. Aquí no tenemos para hacer una hematología, aquí no tenemos, si uno viene a traer el niño con vómito, van a comprar los medicamentos porque aquí no tenemos nada. Está trabajando una sola doctora en enfermería, en emergencia, que también que se aboquen a ayudarla un poquito porque aparte de eso le llegan muchas emergencias y abarca una sola ella. Niño, algo está sucediendo allí, ahí no tienen insumos, ahí no tienen dotación, ahí trabajan esas muchachas con las uñas. Asimismo, doctores residentes dieron a conocer que tienen la necesidad de pedirle a los padres algunos de los implementos para prestar los primeros auxilios como medicamentos debido a que se escapa de sus manos la falta de estos insumos. Respecto a los insumos, bueno, el personal de guardia prácticamente está con las manos atadas en vista de que no se cuenta con medicamentos, que debería tener una institución que atiende prácticamente todo el Estado. Asimismo, los padres dieron a conocer que el piso 9 de neonatología de este nosocomio presenta problemas de contaminación. Desde Barcelona, Gladys Monguan, Suátegui Noticias.